Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 13 de mayo de 1828, el padre Reyes regresa a Honduras después de vivir en Nicaragua. Con el propósito de visitar a sus familiares, José Trinidad Reyes solicitó y obtuvo permiso para regresar a Honduras. Realizó el viaje siguiendo la ruta de Esquipulas y Gracias hasta que el 31 de junio de 1828 llegó a la villa de Comayagua. A continuación se trasladó a Tegucigalpa, alojándose en su añorado convento de la Merced. Este fue un momento de Honduras en la historia.